La plazuela de San Ignacio es pequeña, ocupa solo una cuadra de ancho, pero alberga mucha historia de Medellín. La construcción de este conjunto patrimonial para ninfo, iglesia y claustro fue ordenada por el rey Carlos IV en 1801 para la comunidad franciscana. La dirección de la obra fue de Fray Rafael de la Serna y se concluyó en 1850. También son patrimonio las palmas que enmarcan el templo y las ceibas plantadas en las esquinas de las calles Pichincha y Ayacucho. Frente a cada una de las edificaciones hay un monumento, en el Paraninfo un obelisco, en el atrio Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes quien le entregó las edificaciones a los jesuitas y en el claustro de San Ignacio el busto de Marceliano Vélez, militar, político y gobernador de Antioquia en cinco ocasiones. Antes del confinamiento, esta plazuela era un hervidero de gente en diferentes actividades, quienes dedicaban su tiempo a jugar ajedrez o ping-pong, ver cine al aire libre, escuchar debates públicos o comprar en el mercado de la música. El edificio con mayor afluencia de público es el claustro de San Ignacio. Este que fuera en un principio la residencia de los monjes franciscanos Fortín Militar y luego el colegio de los jesuitas, es hoy el centro de servicios de la caja de compensación de Antioquia, cerrado por seguridad sanitaria, el cual se proyecta como epicentro de la vida cultural de Medellín. Durante 70 años, el colegio San Ignacio realizó aquí los actos cívicos. Hasta antes del cierre por la cuarentena, en las noches, este lugar se transformaba en teatro para ofrecer una variada programación. Se denomina claustro por ser una galería con columnas que rodea un patio interior. Cada uno de los espacios se ha aprovechado para ofrecer actividades educativas y culturales. Tiene tanta vida esta edificación que los vigilantes han confesado que a altas horas de la noche sienten la presencia de espíritus, versiones no confirmadas. En el claustro, hasta la terraza es espacio para la cultura. El Torreón es el lugar ideal para observar los astros y los sitios icónicos del centro de la ciudad. También el lugar propicio para hacer recorridos guiados y contemplar la Torre del Reloj, el campanario, el osario de la iglesia San Ignacio y las edificaciones vecinas que hay entre las calles San Juan y la playa. Las que se proyecta, harán parte de un gran distrito cultural y patrimonial de Medellín. Cuando todo pase, podremos volver a la plazuela de San Ignacio y evocar al poeta Gonzalo Arango, quien en su poema, Medellín, a solas contigo, dijo, amo tus cielos claros y azules como ojos de gringo.